Y para mi hermano Johnny, aquí que está pensando ver la pelea este fin de semana, el sábado, es una buena pelea, un buen show. Oh yeah, que si la vamos a ver. Ah, está buena para eso. Es excelente. Estos son unos pasapalos, unas botanitas, ¿no? Pasapalos de catacor. Que vamos a hacer, así la decimos nosotros en Venezuela. No, no, no. Me gusta así, sí. Sí, está chévere. A Dios, ¿a quién no le gusta que le pase el palo? Bueno, ok. Seguimos. Entonces, tenemos como parte de la receta, vamos a usar, me puso nervioso en ese comentario Johnny. Vamos a usar estas papitas fritas, ¿verdad? Son papitas ralladas fritas, que las vemos que a los niños les gusta tanto como parte del desayuno, parte del almuerzo. Vamos a usarlas y las vamos a machucar, las vamos a hacer como un pequeño puré. En este caso estamos usando una carne molida, ¿verdad? La podemos hacer con pavo molido, con pollo, lo que tengamos en casa, la proteína, pues la escogen ustedes. Pero vamos a hacerlas a veces de una hamburguesa. O sea, vamos a armar esa hamburguesa en esta copita de Tater Tots, se llama. Ese es el nombre de estas papitas ralladas. Se llama Tater Tots. Yo quiero apachurrar. Véngase para que apachurre. Sí. Entonces, aquí tenemos una ya apachurrada, como dice Carla. Me encanta, me encanta, me encanta usar, majar cosas. Eso, bueno. En serio, es que es una salida. Vamos a poner allí unas, hecha más, hecha ahí unas ocho. Es verdad, ya le van a ser dignidad. Exacto. Entonces, haces ahí tu puré. ¿Apachurro? Apachurro. Venga. Apachurro. Ay, qué rico. Es que esto te libera del estrés, de verdad que sí. Exactamente. Antiestresante. Haces tu puré allí con la papita rallada. Ya frita, ¿no? Esta la freímos, no del todo, que quede su crispy, pero que por dentro a la vez. Que quede crispy, pero a mí me gusta que haga. Ajá, queda crispy, pero entonces ya ahí le empiezas a dar la forma, le das en el medio para que puedas hacer la forma de copita, ¿verdad? De una taza, perfecto. Ah, ahí está, mira. Ahí ya, después la haces, perfecto. Entonces, esa carne que tenemos aquí, simplemente la... Parecemos hongo. Eso. Sí, no le de el hueco en el fondo porque después no hace la forma de plato, pero ahí, perfecto. Ahí está, mira, 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 nótese la experiencia. Ah, 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 ah. Guau, guau, guau. Carla, Carla, se ve bien. Mira, allá, qué lindo quedó. Ya viste, si yo soy buena, majándote. De verdad que le ponen ustedes sabor aquí hasta el cemento. Ay, 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 ay. Cuando quieras, apachurro. Sí, la majá de Carla, imagínate. Usted avise. Entonces, ya tenemos una carne molida aquí lista, ¿no? Esta carne simplemente le echamos un poquito de sal, pimienta, yo le echo un poquito de paprika, orégano y tenemos algo aquí con un poquito de cebolla. Entonces, con esta carne vamos a armar lo que dijimos que era una hamburguesa. Va con la carne, ya ahí de primero, echamos carne a las tres. ¡Rico! No me está gustando, todavía no lo he probado. Carnita molida. Y te la tienes que adelantar choque. Está bien original. Sí, ¿verdad? Está padrísima. Todo en el horno, ya al final. ¿Cuánto tiempo, mi chef? Vamos a ponerlo en el horno, después unos cinco minuticos, es nada más que para que dore y derrita el queso. ¡Ah! Y le vamos a echar un poquito de queso. Fíjense, a mí me gusta echarle doble queso. Le echamos primero queso, luego le echamos un poquito de tocino molido, tocino picadito. Eso tenemos que hacerlo y empezar a picarlo. O lo puedes comprar ya picado, claro. Pero no sea flojo, Johnny. Pero eso tiene que ser mejor hacerlo en casa. Ahora, si estás ya a punto de la pelea, que comienza la pelea y no hay tiempo, pues ya es otro cosa. Que lo haga otro, entonces. Ajá. Entonces, le echamos cebollita a todos los ingredientes de la hamburguesa. Ya le echamos la carne, el tocino, el queso. Le vamos a echar un poquito de cebolla. Y este es el único vegetal que le vamos a echar para que dore allí. Lo metemos así en el horno, ¿verdad? Esos cinco minuticos para que derrita el queso y dore un poquito la cebolla. ¡Y listo! ¡Cacho, pero mira, la magia de la televisión es algo increíble! La magia de la televisión, mira. ¡Increíble! No, para allá, qué mágico es este hombre. Así debería ser mi casa. Sí, sale. Igual de mágico. Fíjense que son distintos tamaños, distintos tamaños, no, de las bases de los cupcakes. Ajá. Este es un poquito más pequeño, aquí tenemos el tamaño ya miniatura para los niños y muchachos. Con sus papitas y todo. Con sus papitas fritas y allá está el tamaño que metimos en el horno. Entonces, ¿cómo sale esto? Ya sale con el quesito derretido, ¿verdad? Mira, bien acomodado. Sale ya así con la copita. Ajá. Le quito esto de aquí para que ven. ¿Y la salsita que le pusiste, qué es, Michelle? Salsita rosada. ¿Qué es? ¿Catsup y mayonesa? Quechup y mayonesa. Después he hecho un poquito de mostaza también. Un mayo quechup. Ahora sí le vamos a agregar... Échale uno nada más, ¿viste? El tomatico, este es tomatico cherry picado en rodajitas. Chiquito, de chiquito. Del chiquito. ¿De qué te ríes, Johnny? A mi hijo le encantan eso, se los come como si fuera uva. A mí también. Y los pepinillos, no se te olviden, ¿eh? Los pepinillos faltan. ¿Para qué van a dañarlo con pepinillos? A Johnny le encanta el pepinillo. ¿Quién dijo? Que le mande dos con todo. Pero ¿qué es para artética profesional? ¿Ese para quién es? Yo se lo llevo a Chacup. ¿Ese es para Conchis? Se lo llevo a Conchis. Sí, eso está más preparado que volverlo a decir. A ver, échale ese cachup así. Exacto. Le echamos un poquito de salsa rosada. Ay, mira qué... Ay, qué deca. Ya hay que hacer el pasaboca ahí en qué, en tres minutos, Johnny? ¿Cuatro minuticos? Dos minutos y medio le hiciste. Viene la pelea. Viene la Liga Europea, la UEFA. Empiezan, ya hicieron los equipos de Champions. Por supuesto, aunque Conchis se va a poner de mal humor. Conchis, ahorita van los tuyos, Conchis.